Eres un voto o simplemente eres malo? Me piro, me piro, me piro Eso por gastar gadgets desde... ¡Ay! Estoy muerto Estoy muerto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, corre, corre, corre! Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Bienvenidos al primer vídeo en el setup nuevo que todavía pues está por montar de hecho he dejado la espuma anti-eco por ahí abajo para que, bueno, pues por lo menos se mejore un poco la calidad de audio porque la habitación todavía está bastante vacía pero bueno, igualmente nosotros no podemos parar vamos a seguir trayendo contenido durante todas estas navidades y vamos a seguir, en este caso, con Brawl Stars vamos a jugar a la nueva actualización que yo pensad que hice los Snippics y luego no he podido probarla todavía porque he estado con la mudanza, moviendo cajas y bueno, es un rollo todo lo que sea hacer mudanzas pero bueno, yo sé que estáis aquí los más fieles y los más leales así que vamos al lío quiero probar, lo primero que quiero hacer es venirme a los modos de juego y probar duelos es la primera partida la primera partida que voy a jugar en Brawl Stars bueno, no, miento va a ser la primera partida de duelos mirad, os enseño, de hecho es que no miento, eh mira, registro de batalla he jugado victoria y derrota con randoms me he metido rapidísimamente para jugar las partidas de la liga de clubes esta ha sido lamentable, chaval nos hemos metido a jugar la partida esta y ya no tengo más historial o sea, no he jugado más de la actualización literalmente, y lo he jugado porque fijaos que hace media horita había terminado el día y por lo menos jugar algo porque no estaba apoyando al club pero bueno, el caso primera partida con duelos ¿vale? tengo que hacer la elección entonces esto esto es complicado porque no sabes nunca cómo ir ni tampoco sé exactamente qué llevar a ver, bueno Piper Piper se viene con nosotros ¿vale? eso lo tengo bastante claro luego nos podemos llevar ¿qué os parece? ¿qué os parece que nos llevemos a este de tanque? ¿vale? a un VAS y de último vamos a llevarnos a un a un thrower ¿qué os parece este equipo? ¿qué os parece este equipo? yo, yo este equipo este equipo lo veo lo veo potente yo a este a este equipo chavales mi primera partida de duelos mi primera partida de duelos mi primera partida en este setup mi primer vídeo desde este setup bueno, madre mía bueno, si a esto lo podemos llamar setup vamos con Piper vale, maravilloso bueno se está recuperando y poquito a poco estoy bastante perdido con esta a ver, ojo no te mueras ¿por qué no viene a matarme? ¿por qué no viene a matarme? nada ¡ah! vale vale me ha faltado me ha faltado ponerme ponerme el otro el de el de el de disparar más desde la hierba que con ese sí que la había matado vale ¿eres un bot? ¿eres un bot o simplemente eres malo? me piro me piro me piro jiji ¿va a saltar? se ha quedado aquí ¿qué hace? ¿es un bot? tío tío, en serio me están poniendo con un bot para mi primera partida o sea solo los bots hacen eso bueno, los bots o gente muy vamos a observar su comportamiento simplemente no entiendo nada no, no es un bot no es un bot es un tío random ¿no? o sea que se está suicidando a sí mismo oye que decepción yo pensaba que pensaba que esto iba a ser muchísimo más divertido vale no pasa nada nos vamos a la siguiente partida a ver si podemos jugar en esta ocasión con alguno que no sea Piper porque claro, es que nuestra Piper 845 está bastante rota mira me voy a quedar aquí estoy gastando gadget ya de primer oh no, no, no no me puedes hacer esto hombre eso por por gastar gadget desde ay, estoy muerto estoy muerto ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay corre, corre, corre jiji jiji por gastar el gadget nada más empezar vale bueno está muerto uff tenía que haber tenía que haber usado la ulti no quería usarla porque pensaba que ya lo mataba escucha Barley te tienes que hacer te tienes que hacer a los tres no tienen ya gadgets esa es la única ventana de la que vas a disponer vale creo que está aquí vale cada vez que mira yo creo que a este al final le podemos acabar haciendo haciendo el lío ahí está vale primero limpio ahora vamos contra un tic no tiene no tiene ultimates o sea perdón no tiene gadgets vale cuidado cuidado ahora que que la la cabecita la cabecita de tic es 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 molesta vale a ver a ver si me puedo acercar a él tampoco debo acercarme demasiado a ver yo lo bueno es que me curo pero es que él también se va curando muchísimo que hace que haces que haces que haces loco que te matan vale bueno pues perfecto a ver ostras esto es un vas vale hasta aquí amigos ha sido un auténtico placer haber jugado con todos ustedes bueno tengo que estar por aquí cerca vale lo mato lo mato buah chaval vale se ha equivocado se ha equivocado se ha venido arriba dice tengo 724 compas soy buenísimo compas y la verdad es que no vale escuchadme vamos a hacer un cambio en nuestra composición nuestro equipo pokemon voy a probar con penny con edgar y con nanny nanny me ha gustado mucho para esta para esta primera partida vamos a ver que vamos a ver si somos capaces de hacerla funcionar y sobre todo edgar al final que puede llegar a cargar a cargar ulti y que puede llegar a sernos super útil vale tenemos más rango que el que el brock así que este enfrentamiento puede que nos lo llevemos vale está en este en este en este en este de aquí ahora se ha venido aquí sin problema no no pienso gastar no pienso gastar ulti ostras vale no no quería gastar la ulti casi y casi me me caigo con todo el equipo pero bueno ahora si que la vamos a gastar hola amigo vale al edgar hay que me ha gastado me ha gastado ha malgastado la ulti de mala manera ahora tengo que guardarme todos los básicos porque enseguida la va a tener otra vez vale 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 no ha sido necesario ni siquiera usar gadget porque lo ha hecho fatal y además ya tenía ya tenía otra vez disponible disponible esto vale y ahora esta cabecita que vamos a buscar en este caso a mister 8bit vale 8bit este tenía muchísimos tiradores osea se venía con un asesino y con varios tiradores es interesante ver las composiciones de la gente pero jugaba como muy a lo loco sabes en plan de siempre caminando hacia adelante y y osea así es complicado voy a darle a volver a jugar y a ver que nos encontramos lo primero que era un spike spike o león yo creo que era león no ah no spike spike vale es que he visto ahí dos cosas verdes vale a ver con nanny deberíamos poder contra spike vamos a ver si vale ya le veo bien encima disfrazado por la careta ostras vale me mata joder chaval osea ha venido como super a saco hemos fallado más balas que yo que se que y bueno pues pasa lo que pase de hecho solo hemos solo hemos atirado una vale vamos a intentar esta vez tener un poquito más de de puntería vale ya lo veo no cerca no cerca no cerca del spike no por favor y porque viene con ese gadget igual no tiene el otro pero las las espinas curvas era bastante clave aquí a ver eso me tiene que que hace tú la peña no se entera de que de que el humo quita muchísima vida ah y ahora no tengo el mortero bueno penny 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 ha sido una una elección bastante bastante mala este es el el que no hace nada estará aquí osea no tiene ulti pero claro de nuevo otra vez este tiene osea se ha suicidado antes pero está como esperando a que a que cierre la tormenta y es una estrategia un poco de cobarde sabes te escondes y dices vale león es un bot ah que cuando cuando la gente se raya aquí directamente se suicidan no osea se quedan se quedan escondidos se ha enfadado se ha enfadado osea se enfadan y se quedan y se quedan y quietos y dejan y dejan que los mate pues muy bien la verdad no tengo ni idea si vosotros habéis jugado con el el nuevo modo duelos y que os parece porque la verdad es que yo lo único que había hecho era probar la developer build y ahora probándolo así han sido pocas partidas super rápidas sin pensar muy bien la composición que he utilizado pero se me hace que es un juego que va a estar bastante guay lo sacan de manera provisional es decir que no se pueden lanzar en amistosas pero poderla jugar esto en amistosas sería brutal sabes de retar a un amigo de en plan y no decirle que 3 brothers vas a elegir tu ni tu saber que 3 brothers vas a elegir el no se creo que es un modo de juego que puede tener futuro en el juego pero bueno ya me diréis abajo en comentarios que os parece y si queréis también que este modo de juego pues se va a quedar permanente dentro del juego por mi parte nada más chicos ya voy a ir retomando actividad en todos mis canales pues poquito a poco que he estado sobre todo ausente de redes sociales porque vídeos si que habéis tenido todos los días pero bueno pues ya vamos a sacar cositas con más frecuencia y ya jugando pues a todo lo que es la nueva actualización por mi parte nada más chicos nos vemos en el próximo vídeo chao chao